Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Aquí me tienen ustedes en el Parque del Oeste dando una vuelta. Ven ustedes que esto es un verdadero lujo. Si vienen a Madrid y pasen por aquí es un verdadero placer. Pero es que por la tarde vamos a tener otro placer. Esta tarde publican el dato de inflación. Y ya saben ustedes que cuando publican el dato de inflación la volatilidad se dispara y entonces los especuladores de bien tenemos un momento de acción divertido en el que se nos dispara la adrenalina. En primer lugar, cuando es un día en que se publica un dato tan importante como es el dato de inflación y que tanta gente sigue, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el mercado durante el periodo comprendido entre los 30 y 60 minutos posteriores a la publicación del dato nos va a dar señales falsas, va a hacer trampas para que nosotros piquemos. Esa es la razón por la que nosotros, el equipo de Bolsa Cava que elabora este vídeo, durante ese periodo vamos a estar mirando los toros desde la barrera. Y una vez que haya transcurrido 45 o 50 minutos, vamos a ver lo que ha hecho el precio. Y en función de lo que haya hecho el precio, en ese instante ya reaccionaremos. Recuerden, en estos días solamente porque hay tanta volatilidad, no es el momento de hacer la operación del año, es simplemente entretenernos y por lo tanto el volumen de operación que nosotros vamos a hacer hoy implicaría en torno al 10, 25% del riesgo medio que solemos asumir normalmente a lo largo del año. Dicho esto, imaginemos que hoy no fuera un día tan especial, imaginemos que hoy fuera un día normal. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los indicadores de momento están sobrecomprados, por lo tanto lo lógico sería que se experimentase un retroceso. Tras este retroceso, el SP500 se intentaría de nuevo desplegar un tramo al alza con objetivo zona 4000-4050. Esto sería en un día normal. ¿De acuerdo? Además, nos estamos encontrando que vemos un cierto optimismo. Pues esa es la razón por la que en un día normal nosotros esperaríamos un retroceso y a continuación un nuevo tramo al alza. Pero da la casualidad de que hoy no es un día normal. Pero vamos a tener en cuenta las siguientes referencias. Primera, ustedes saben perfectamente, tal y como pueden ver ustedes en el gráfico, que el SP500 está en una tendencia bajista. Lo que estamos asistiendo es a un rebote. ¿A qué zona? Bueno, ven ustedes ahí que la recta directriz bajista pasa por la zona 4000. Pero es que además ahora quiero que se fijen en este nuevo gráfico en el que además de la recta directriz bajista les hemos dibujado un soporte. Fíjense, tal y como pueden ver, observarán que hay un soporte en la zona 4050 que ahora debería actuar como resistencia. Además, esa zona es más significativa porque por ahí pasa la media de 200 sesiones. Por lo tanto, la primera referencia que vamos a tomar por arriba es precisamente la zona 4000-4050. Para que ustedes hagan una idea, como nosotros pensamos en Bolsa Cava, esa zona es una resistencia que puede provocar el agotamiento del actual rebote. Por eso en esa zona nosotros buscaríamos el lado corto, una vez hubiésemos detectado la conclusión del rebote. ¿Queda clara la idea? Por lo tanto, esa zona, igual que lo pensamos nosotros, lo va a pensar un montón de gente. Y en la zona 4000-4050, muy seguramente la gente estará preparada para vender. Dicho esto, vamos a los soportes. Fíjense en el gráfico. En primer lugar, yo lo que quiero es que ustedes se fijen en el 3950, ¿de acuerdo? El 3950 ya se paró, luego corrigió, se fue al 3869 y luego lo superó. Es un movimiento normal y corriente. Llega, se para y lo recupera. Ahora, ¿por qué me fijo en el 3950? Hombre, porque a mí no me gustaría que lo perforara. Hombre, si lo es un signo de debilidad. Sería un escape falso al alza. Y eso es feo, ¿de acuerdo? El siguiente soporte. El soporte más importante está entre 1912-3900. Está desde un punto de vista gráfico, como pueden ver ustedes también, y también está en el mercado de opciones, que hay una concentración elevada de opciones con precio de ejercicio de 1900. Luego, la pérdida del 3950 sería feo. La pérdida del 1912-1900, más feo. Y la pérdida del siguiente soporte, entre 3868, pues muy feo, muy feo, muy feo. ¿De acuerdo? Siguiente cuestión. Estado de ánimo de los inversores. Les acabo de decir que los inversores hay un sesgo relativamente alcista. Pero en relación con el dato de inflación, ¿qué han descontado? Bueno, han descontado un dato muy bueno. Han descontado que el dato de inflación en el mes de diciembre, la inflación caerá menos 0,1 puntos porcentuales. Y la inflación subyacente, que suba 0,3 puntos porcentuales. Como ven ustedes, esto ya está descontado por el mercado. Esto ya lo han descontado los mercados financieros. Piensen ustedes que los mercados financieros no están creyendo a los fonds, a los miembros del fonds y a los presidentes de los bancos de la Reserva Federal, que nos están lanzando permanentemente el mantra, vamos a subir los tipos de interés hasta el 5,125. Vamos a subir los tipos de interés al 5,125. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, no les cree el mercado, no les cree. Ven ustedes que el máximo que considera el mercado es que los tipos de interés no van a llegar ni al 5%. Se van a quedar en la zona de los 4,95 aproximadamente a junio y luego caer. Y si tenemos que hacer caso a alguno, ustedes saben permanentemente que nosotros preferimos hacer caso al comportamiento de las notas a dos años y a los mercados de futuro sobre fondos federales, porque ahí está la gente más lista y que se juega su dinero. Mientras que las opiniones de los miembros del fonds tienen un escaso valor predictivo. Bien, por eso debemos concluir que ahora mismo los inversores tienen una predisposición alcista en un mercado sobrecomprado. De acuerdo, deben de tenerlo en cuenta porque eso aumenta el riesgo de una caída. Dicho esto, marcado los referencias, los indicadores de momento y el estado de ánimo, ¿cómo vamos a especular nosotros? ¿Cuál es mi plan de especulación para hoy? Muy sencillo. Voy a tomar como referencia el término 950. Yo espero que el SP500 caiga. Si el SP500 retrocede a la zona del término 950 y ahí rebota y sube, yo voy a abrir una posición larga, entre el 10 y el 25% del riesgo medio que suelo correr a lo largo del año. ¿De acuerdo? Que perfora el término 950. Ahí voy a distinguir primero. ¿Es capaz de recuperarlo rápidamente? ¿Pega la barrida para engañarnos a todos? Bien, si tras perforarlo coge luego y lo recupera, yo también voy a abrir una posición larga con mi plan de especulación que se lo pongo a ustedes para que ustedes lo vean como yo pienso y me critiquen y si les sirve para algo, encantado. ¿De acuerdo? Que el SP500 perfora el término 950. Tercer escenario. ¿Pero no es capaz de recuperar el término 950 de forma inmediata? Yo me aparto del mercado y ya estaría pensando en el lado corto, pero no abriría posiciones cortas. Me fijaría en el término 950. La perforación del 3.900 sí que ya abriría el camino a una caída a la zona 3.800. Este es mi plan de especulación para hoy. Ahí se lo dejo. Crítiquenlo y a ver si hay suerte y esta tarde nos divertimos un poco. Adiós, hasta luego. Que pasen buen día.